Otra vez he perdido el vídeo, nada, no puedo ir raso, hay mucho arbusto, mucha rama, mucho árbol y no... Buenos días enfermos del FPV, yo soy Carlonte01, bienvenidos a mi canal. Alguien en el... en mi canal de Instagram me propuso un reto, me propuso si sería capaz de volar 200 metros en invertido de forma continua. Vale, no me cuesta nada probarlo, el problema es que donde me he venido, la recta que tengo, sí tiene mucho más de 200 y un kilómetro, pero hace muchas curvas y se corta por árboles. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger esa recta, ir siguiéndola hasta perder el vídeo. Si son 100, 200 metros, hacer todo lo que puedan invertido, ¿vale? Hasta que se caiga el dron por pérdida de vídeo. Menudo hostiazo ahora boca abajo. He perdido la señal de vídeo, así que tengo que... he tenido que venir a buscar el dron porque se ha caído. El problema ha sido que quería ir muy rasante porque es lo que queda chulo, pero al ir rasante pierdo enseguida la señal de vídeo por los árboles. Voy a subir más, voy a subir a 10 metros. Luego desde el Google Earth, con la herramienta de medir, mediré exactamente para saber la distancia que he podido recorrer. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que el reto puedo darlo por cumplido. Y como habéis podido ver, con las mediciones que he hecho a través del satélite, la prueba ha sido superada con creces. Así que nada, estoy muy contento y a seguir practicando el 3D. ¡Nos vemos! ¡Un saludo enfermos del FPV!